Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Doctor Deporte. En esta ocasión les traigo un video muy interesante sobre la generación de masa muscular de manera natural comiendo saludablemente huevo, huevo de gallina. Bien amigos, pues el huevo es un alimento muy completo. La verdad es que se considera un superalimento, es una de las fuentes de proteína animal más importantes que tenemos los seres humanos desde que se logró domesticar a las aves, a las gallinas y pues las utilizamos para el consumo, para nuestro consumo, nuestra alimentación, el huevo que ellas producen. Ciertamente a veces hay ciertas cuestiones poco ortodoxas para producir dichos huevos, pero pues hay que buscar, digamos, aquellos huevos que sean de mejor calidad y aquellos huevos en los cuales no haya sufrimiento animal de las gallinas de las cuales se están obteniendo. Pero algo muy importante y una pregunta muy frecuente es, ¿yo puedo generar masa muscular sin necesidad de consumir proteínas de origen externo o de origen sintético comiendo solamente huevo? La respuesta es sí, sí pueden generar masa muscular, de hecho pueden generar volumen, aumento de la masa muscular. Pero independientemente de generar masa muscular, el proceso metabólico que sigue en nuestro cuerpo para poder tener salud, o sea, para poder generar un estatus de homeostasis, ¿qué significa eso? Un estatus de equilibrio, equilibrio tanto interno como externo a nivel de todos nuestros procesos metabólicos que contiene nuestro cuerpo, el huevo es un superalimento muy muy importante para que nosotros podamos generar enzimas, podemos regenerar proteínas, podemos regenerar nuestros tejidos, por ejemplo en este caso que a nosotros nos importa mucho por el tema que abordamos aquí que es la regeneración muscular, pero también puede servir para regenerar muchos otros órganos, inclusive la regeneración de la piel, la regeneración inclusive de algunas estructuras del ojo tan importantes como pudiera ser parte de lo que cubre el ojo que es la córnea, ¿sí? La salud de los ojos es también muy importante y está directamente relacionada con la producción de ciertas proteínas, ciertas enzimas y cierta regeneración de nuestro cuerpo. Entonces amigos, una pregunta muy importante es ¿cuántos huevos puedo comer al día? Yo les aconsejo que coman dos huevos al día máximo, máximo tres, ¿no? Si los comen de manera espaciada o si los comen de manera fragmentada, digamoslo así, a lo largo del día. Comer más de tres huevos sí puede generar ciertas alteraciones a nivel de la salud, puede aumentar en cierto momento la cantidad de triglicéridos o de colesterol, aunque ciertamente no es, digamos, no aumentaría tanto como si consumiéramos, por ejemplo, alimentos chatarra o alimentos procesados como pudiera ser pan o como pudiera ser cosas fritas, por ejemplo, si bien es cierto, el huevo en grandes cantidades, esa proteína que no estamos utilizando sí se puede convertir en cierta, en grasa que nosotros pues vamos a utilizar como grasa de reserva. Entonces, ¿cuál es la cantidad máxima de huevos que puedo consumir? Tres, máximo cuatro, si sus requerimientos físicos son muy exacerbados. Por ejemplo, si hacen ejercicio de alto rendimiento, muchos atletas de alto rendimiento sí pueden consumir hasta cuatro a cinco huevos al día, pero porque ellos son atletas de alto rendimiento, ellos y ellas, ¿no? Hombres y mujeres. Pero para las personas como nosotros que solamente somos, digamos, aficionados al ejercicio y practicantes del ejercicio, pero no de manera de alto rendimiento, pues lo ideal es que consumamos dos huevos al día, tres máximo, ¿sí? Ahora, ¿consumir la clara o consumir la clara y la yema? Amigos, no tiren la yema, es un desperdicio brutal tirar la yema del huevo. Consumirlo con toda la clara y la yema del huevo. Crudo o cocido, consumirlo cocido, por supuesto. ¿Por qué crudo no? Porque no logramos absorber la gran cantidad de nutrientes que contiene el huevo ni tampoco logramos absorber las proteínas, que es lo más importante y es una de las principales cuestiones por las cuales queremos comer huevo. El huevo contiene albúmina, precisamente, que es una proteína esencial, estructural para nosotros, para nuestro cuerpo. Contiene vitamina A, contiene vitamina E, contiene antioxidantes, contiene grasas, grasas como omega 3, que son muy importantes, omega 9 también, que son muy importantes para nuestros procesos metabólicos. Nos ayuda inclusive a combatir grasas malas. Muchas personas piensan que el hecho de tener colesterol alto o triglicéridos alto los impide a que consuman huevo y eso es un mito. La realidad es de que las personas que consumen huevo y no consumen alimentos chatarra ni tampoco consumen exceso de azúcares no van a tener los triglicéridos altos ni el colesterol. El huevo no eleva el colesterol ni tampoco eleva los triglicéridos. El huevo de gallina. Porque hay algunos otros huevos que, por cierto, están prohibidos, como el huevo de la tortuga, que ese sí eleva el colesterol. Además de que están prohibidos, no son buenos para la salud. Pero el huevo de gallina, sobre todo si son huevos orgánicos, va a contener mejores nutrientes. Porque las gallinas, de donde se obtiene el huevo orgánico, son de libre pastoreo. Es decir, estas gallinas pueden andar libres en ciertas granjas o en ciertos campos y ellas se alimentan tanto del alimento que les da la persona que las está, digamos, criando y dándoles alimento, por supuesto, para que pongan huevo, y también del alimento que ellas a veces se llegan a encontrar en la naturaleza, como algunos insectos. Y muy importante, algunas raíces que llegan ellas a encontrar en la tierra y algunos alimentos de la tierra que son esenciales para que ellas pongan huevos que sean de mejor calidad y que tengan mejor nutrición para nosotros. Entonces, comer huevo es bueno para generar masa muscular y para nuestra salud. Yo les aconsejo que si ustedes son veganos, veganos estrictos y no consumen huevo, busquen algún alimento que pueda suplir el huevo, como pudiera ser, por ejemplo, consumir albúmina de huevo en proteína o consumir proteínas vegetales que tengan proteínas similares y grasas similares a los que contiene el huevo, amigos. Y si ustedes sí consumen huevo, no pasa nada si consumen un huevo diario, dos huevos diarios, hasta tres huevos diarios, ¿sí? Siempre y cuando su salud esté en óptimas condiciones. Y algo muy importante, no tiren la yema, amigos. La yema es algo fundamental para el huevo porque la yema es de donde se alimenta el pollito que van a hacer cuando ese huevo es fertilizado. Esa yema es fundamental para el pollito que van a hacer y es fundamental para la formación de ese huevo. Contiene vitaminas muy importantes, inclusive contiene una serie de vitaminas del complejo B esenciales para hacer proteínas estructurales. Entonces, amigos, no tiren la yema, es muy, muy importante. No se pasen de la cantidad de huevos porque pueden también dañar su salud y, sobre todo, generar un gasto innecesario en su bolsillo. Ni tampoco crean los mitos sobre consumir huevo que eleva en grandes cantidades el colesterol o que eleva los triglicéridos. Bueno, amigos, yo como siempre les mando un gran abrazo. Les deseo que estén muy bien. No olviden suscribirse al canal. Esperamos sus likes, amigos, por favor. Y déjenme aquí en la cajita de comentarios ustedes cómo comen el huevo. Pueden hacérselo de diferentes maneras. Pueden hacérselo tibio, pueden hacérselo revuelto, estrellado, con frijoles, con carne, con queso, omelette, etc. En muchas maneras. Bueno, amigos, les mando un gran abrazo y que estén muy bien.